que onda youtube como estamos pues acá un nuevo vídeo en esta ocasión les quería hablar de la hibernación este vídeo tiene que ver con este los vídeos que les dije que iba a hablar sobre la reproducción este vídeo tiene que ver con eso y ahorita van a ver por qué y para que no se aburran tanto porque va a ser un vídeo más informativo que otra cosa les tengo aquí a mi macho ring water jungle que acaba de mudar de piel y pues vamos a empezar con la con que es la abrumación para explicarlo más fácil seguramente ustedes habrán escuchado de la hibernación que tienen algunos animales como los osos o las ardillas que antes del invierno empiezan a comer mucho para guardar grasas y en el invierno se van a sus escondites a sus madrigueras y ahí pasan todo el invierno durmiendo bueno algo similar pasa con los geckos y con algunos reptiles que es cuando en el invierno cuando están en su hábitat natural cuando son salvajes en el invierno las temperaturas a donde ellos viven igualmente bajan entonces los geckos al ver que las temperaturas bajan ellos reducen su actividad al mínimo no van a quedarse dormidos todo el invierno como los como los osos o las ardillas o como las tortugas sino ellos reducen su actividad al mínimo si se llegan a despertar para tomar agua a veces hasta para comer y esto lo van a hacer por durante aproximadamente de dos a tres meses esto es en su en su hábitat natural en estado salvaje pero nosotros al tenerlos aquí en en nuestros racks en nuestros terrarios pues todo el año la mayoría de nosotros mantenemos la temperatura de 30 grados en la zona caliente por lo que el gecko no experimenta estos cambios tan drásticamente como en la naturaleza ahora que tiene que ver esto con la reproducción pues a algunos creadores dicen que ellos aplican la abrumación para tener mejores resultados a la hora de de criar para la ovulación para que el que el que el nochan los ciclos y sepa cuando es tiempo de reproducirse entonces algunos creadores la la llevan a cabo la abrumación y lo hacen cuando empiezan los fríos cuando empiezan la el periodo de invierno a principios de este periodo ellos empiezan a bajar la temperatura de sus racks gradualmente hasta llegar a unos 75 grados más o menos me parecen y también reducen el alimento el alimento que les dan les da menos alimento hasta dejarlo sin alimento aproximadamente por una semana y dicen que esto también sirve para que el gecko limpie su sus intestinos durante esta semana que no van a tener alimento lo que si van a tener siempre es agua el agua siempre la van a tener entonces después después de dos o tres meses los creadores igual empiezan a subir la temperatura del de los lags y eso es lo que sería la abrumación lo lo o como es que aplican la abrumación aquí digamos tenemos la artificialmente manipulada por el humano bueno sólo que algunos creadores son hacen a otros creadores dicen que no es necesaria la abrumación de los geckos pero hay unos que sí ahora les voy a platicar mi caso yo mantengo la temperatura de mi rato están ahí atrás todo el año a 30 grados centígrados todo el año va a estar a 30 grados centígrados la zona caliente pero en el invierno la temperatura de mi casa baja drástica drásticamente perdón como ahorita estamos aproximadamente a pesar de que se ve el sol ahí estamos a 50 grados Fahrenheit más o menos es algo está frío entonces los geckos lo recienten a pesar de que tiene la zona caliente ahí atrás los geckos sienten la temperatura que la temperatura ambiente ha bajado y en este periodo de invierno los geckos me dejan de comer menos yo los primeros años me espantaba porque decía porque mis geckos están dejando de comer están estarán enfermos pero no pasando este tiempo del invierno y subiendo las temperaturas los geckos regresan a comer y a comer normalmente entonces yo no aplico la abrumación y me he dado cuenta que al no aplicarla aún así mis geckos las hembras ovulan tienen ovulación entonces es mi experiencia por si sus geckos dejan de comer en el invierno no se espanten tanto aún así chequenlos que es que se vean saludables aunque estén en brumación los geckos no pierden tanto peso no pierden mucho peso pierden algunos cuantos gramos pero no no nada para preocuparse entonces ustedes si su gecko deja de comer probablemente sea por eso les repito probablemente puede ser que esté enfermo no les yo no soy veterinario ni les puedo decir por qué deja de comer o no pero les platico mi experiencia mis geckos en el invierno dejan de comer y reducen su actividad a bastante a pesar de que los tengo a 30 grados la zona caliente todo el año y bueno si quieres este esto no es una guía para que tú lleves a tus geckos a la abrumación nada más es información si tú quieres y piensas de que la abrumación es una opción para ti bueno informate más busca más en internet les repito yo no puedo hacer una guía porque yo nunca lo he hecho y otra cosa animales que esté que estén enfermos o que sean menores de un año no es recomendable que entren a la abrumación porque si están enfermos se pueden enfermar más y morir si está muy pequeños tal vez afecte su desarrollo entonces mejor que sean animales mayores de un año y que estén perfectamente saludables ok bueno hasta que el vídeo de esta semana a acá abajo les voy a dejar el link del grupo de geckos hispanoamérica ya lo conocen para que se unan suban sus fotos etcétera y también acá abajo les voy a dejar el link de un compañero que se llama alejandro a él es nuevo haciendo vídeos de youtube tiene un vídeo ahí ya va a subir otro próximamente entonces para que chequen su vídeo se suscriban a su canal también y pues creo que sería todo muchas gracias por los likes ya saben suscripciones a comentarios con los comentarios ahorita estoy teniendo problemas por esta cosa de youtube que agregó google más google más algo así y es un poquito a veces difícil responderme pero estoy tratando de entenderle entonces si no respondo rápidamente pues ya saben por qué es pero bueno nos vemos muchas gracias que estén bien